Emilia Esther Calleja-Lort será la próxima titular de la Comisión Federal de Electricidad, quien se sumará al gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum para el periodo 2024-2030. En un comunicado en conjunto, los líderes de Francia, Alemania y el Reino Unido expresan su apoyo a los esfuerzos realizados por Catar, Egipto y los Estados Unidos para alcanzar un acuerdo sobre un alto al fuego y la liberación de rehenes en el conflicto de Gaza. París 2024 llegó a su fin y ahora las próximas cinco sedes que los Juegos de Verano e Invierno tendrán las Justas Olímpicas en 2026 Milán, Italia Los Ángeles, 2028 Los Alpes Franceses, 2030 En 2032 Australia Y ya está confirmada la ciudad de Utah, Estados Unidos, 2034. El Parque de Atracciones Disland cumple siete décadas de funcionamiento en California y darán un espacio a Coco, historia basada en el tradicional festejo de Día de Muertos y una de las tradiciones más antiguas y populares celebradas en México.